Cristiano Ronaldo ha sido catalogado como uno de los atletas mejor pagados a nivel mundial. Según la revista Forbes, el jugador alcanza ingresos por arriba de los 93 millones de dólares por sus habilidades deportivas, pero esta cifra también incluye patrocinios y licencias. Por si fuera poco, la marca Nike le otorgó un contrato por mil millones de dólares de por vida en el año 2016. El jugador también tiene una línea de productos marca CR7 que incluye desde zapatos hasta ropa interior. La noticia toma relevancia después de que un diario español informara sobre un supuesto acuerdo con el Manchester City valorado en 15 millones de euros por temporada. Esto fue una idea de negocios.